Tengo un bidón de gasolina y mucho tiempo libre ¿Por qué vigiles a bocas y me des iras libre? Hace cada tres, señoras lo cierta y vienes siempre Me hagas limpias por si hubiera un accidente Hace cada tres, vencitas lo cierta y por lo cierto es esta boquita Para reconocerte Para reconocerte, con los dientes Para reconocerte Como se engane Para reconocerte, con los dientes Para reconocerte por los dientes Para reconocerte por los dientes Para reconocerte por los dientes